Si crees que estás más forever alone, que nadie, nadie te pela y todo mundo te rechaza, pues no te preocupes porque hasta la que sabe bailar y la que es vedette, o sea la señorona Nur Camarcos, pues fue desairada ayer por la tarde por su ex esposo Juan Osores, que resulta que en su misma presentación como aventurera, pues ella quiso robarle un beso, pero Juan Osoro dijo no, 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 checa lo que pasó. Gracias por ver el video.